¿Qué tal a todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras. Hoy, siguiendo un poco la serie de tres cosas a evitar en diferentes tramos del swing, quería hablar de la transición y resaltar tres cosas que veo muy a menudo y que quiero intentar que el alumno evite. Muchas veces, obviamente, la transición es una consecuencia del trabajo hecho desde la colocación inicial y el resto de la subida y muchas veces también es quizás inevitable que el judo pues acabe haciendo algunas de las cosas que a veces pues hace a consecuencia de todo lo que ha venido antes desde la colocación inicial. Pero bueno, vamos a intentar que tengáis claro qué son estas tres cosas a evitar y y más bien lo que se buscaría en la transición. Una de las cosas más a menudo que veo en la transición es, al final de la subida, una pérdida anticipada del ángulo de la pelvis. El peso, en vez de ir más bien a la izquierda, tiende a ir hacia las puntas del pie derecho. Eso provoca, al ir hacia la línea de tiro, el muslo derecho, la rodilla derecha, el tronco empieza a extenderse y eso hace que el jugador muchas veces pues acabe teniendo una línea de swing excesivamente hacia, de dentro a fuera. Entonces el jugador está aquí, ¡bam! Muchas veces es, como he comentado en el vídeo de la postura, perdón, al final de la postura y la subida, pues la cadera derecha, en vez de ir hacia el objetivo, tiende a desplazarse excesivamente y casi inevitablemente desde esta posición el jugador rota internamente la cadera derecha, el peso va hacia las puntas del pie derecho y así se ve enviado hacia arriba. Eso es una de las cosas que quiero evitar. Desde la perspectiva frontal también, muy común ver a los jugadores que puedes meter desde, desde la, esta perspectiva frontal, tirar los, arrastrar, tirar los, las manos y la, y la empuñadura hacia, hacia la bola, hacia la bola. Esto es lo que provoca enseguida, como veréis aquí en la cabeza del palo, la cabeza del palo rápidamente se sitúa a la izquierda de las manos y así se empiezan a perder los ángulos, en el ángulo entre el antebrazo izquierdo y la varilla, enseguida. Lo que veréis al jugador profesional hacer en la transición es, tendrá más amplitud, la, 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 los primeros tramos de la bajada son más, más anchos y la fuerza que él está aplicando al palo es más bien en la línea del palo, en la línea del palo, ¿vale? No, no está tirando el palo, hacia la bola, los, los brazos se mantienen, el brazo izquierdo se mantiene más, más estirado, no va hacia, hacia la bola. Esto, ¿qué es lo que le permite hacer? Mantener la cabeza del palo a la derecha de las manos más tiempo. Entonces, acaba reteniendo, reteniendo este ángulo entre el antebrazo y el palo más tiempo y así se consigue presentar menos grados en el momento de impacto con las manos ligeremente adelantadas respecto a la cabeza del palo. Entonces, lo que quiero evitar es esto, ¿vale? Esta sensación ahí. Otra cosa que veo muy a menudo en la, en la, en la transición es, un, un salto del, del orden, de la secuencia, el orden de eventos en la, en la transición. Muy a menudo, muy a menudo, muy frecuente ver al, al jugador bajar el palo más con las manos y los brazos. Los brazos, como sabemos, son el miembro número tres del equipo en el, en el, en el, en el orden de eventos. Deberíamos iniciar la bajada más bien con el cambio de sentido de la, de la, de la pelvis. Eso desencadena el desgiro del, del tronco y tercer miembro del equipo, las manos y los, 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 los brazos. Lo que veo muy a menudo, alumnos, quizás por no haber hecho toda una serie de cosas a lo largo de la subida, desde la postura inicial, pero tienden, tienden a, a bajar el palo más con las manos y los brazos. Muchas veces eso provoca una bajada ligeramente por, por fuera, con la cara del palo tendiendo a abrirse, y obviamente con esas, las consecuencias que ya sabemos, en el momento de contacto. Espero que eso, esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más, más vídeos y, y más, más cosas a evitar en el, en el swing. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.